Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La izquierda progresista está en su mejor momento ante la crisis que se vive en el PRIAN. Así lo destacó Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional. De visita en Aguascalientes, el tabasqueño pronosticó que Morena tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera fuerza política del país para el año 2015. Y esto luego de que el PRD aseguró, también aprobó el aumento de impuestos y la reforma energética. No son izquierda. El que actúa como alcahuete del régimen no es de izquierda. ¿El pacto por México es un ejemplo de ello? El pacto por México fue un pacto contra México. Y fue un grave error del PRD, de los dirigentes del PRD, asociarse con el corrupto de Peña Nieto para aumentar los impuestos. Como fue un grave error de los dirigentes del PAN, asociarse con Peña Nieto para reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución y entregar el petróleo a las corporaciones extranjeras. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.